Ella es Laura Andrea Santa María, mi ayudante constante y mi perfecta guía Si no fuera por ella ni siquiera existiría, por eso yo le debo todo en esta vida Y ella es Laura Andrea Santa María, mi ayudante constante y mi perfecta guía Si no fuera por ella ni siquiera existiría, por eso yo le debo todo en esta vida Mi vieja, nacida el 28 de enero, día en el que nació ese corazón sincero A veces personas abandonan como ese imbécil, pero gracias a Dios la vida te cruzó competida Y de ahí te transmitió todos esos buenos valores, apodándote mona y aceptando tus errores Pero así era él, distinguido entre millones, lo recordás y reíces, imposible que lo llores Poco a poco vos fuiste creciendo y también muchas cosas fuiste aprendiendo Y aunque en la escuela te vivían exigiendo, personas increíbles fueron apareciendo Como él, ese bebé que nació con la gran peluca, que hoy en día yo le digo el tipo Luca Tenés que saberlo, te amo con mi vida tío, yo daría mi calor antes que vos sufrieras frío Con vos y yo le discutimos por cosas absurdas, pero aunque tengamos discusiones no confundan Que deberían tenerme envidia, tengo la mejor familia y ese amor me lo llevo hasta la tumba Tu mamá es Yolanda Olivera, la amo y si Petty la eligió es por algo crean Hoy en día sos mi única abuela y eso no va a cambiar hasta el día en que me muera Paso el tiempo y lo conociste a él, no pienso nombrarlo, no me bajo a su nivel, ya vamos a encontrarlo vieja Eso te lo juré, te juro siempre hacerlo arrodillarse entre nuestros pies Sé lo que sufriste y perdón por no haber actuado, apenas era un niño y yo no estaba enterado Te callabas y mirabas hacia otro lado, porque con ese corazón ayudas hasta al más tarado Es por eso que yo te admiro así, Miguel y Dori sigan en su mundo y feliz Mi vieja los dejó de lado y luchó por ser feliz, aprendió que los lujos no son nada si en mierdas vivís Tu rutina puede ser media escandalosa, siempre existen espinas si aparecen rosas Y aunque a veces no te alcance para cosas, no tenés a mí a flor para hacer tu vida hermosa Como docente nadie te puede criticar y más trabajando de esa forma profesional Es más sos mi mejor docente y te lo puedo afirmar con una docente Así la vida no me va a desaprobar, la única capaz de aplazarme sos vos La única capaz de criticarme junto a Dios, porque por vos yo mato y muero Te juro vieja que con eso no exagero, estivo llorando porque sé que no actúo bien Lloro por esas veces que te fallé Es más vieja, yo te juro llegar a ser esa persona que algún día te juré Mi vieja hizo quedar a muchos como cobardes Para disculpas ya es demasiado tarde Es mi mayor ejemplo, sin miedo puso el pecho siempre para ser de madre y padre Cada día aprendo más de vos y de cosas correctas Ahora me cago en los que mi camino interceptan Como runner me enseñaste que hasta descompuesta No se frena hasta la meta Si Dios cierra una puerta siempre abre una ventana Vos lo decís siempre con muchas ganas Peleamos contra 300 aunque seamos tres Espero que la vida te dé lo que te mereces Te dé lo que mereces Es todo lo bueno